Yo Brina Fulcis L.T.J. Jona L.T.J. Jona L.T.J. Jona L.T.J. Jona Con las manos arriba, con las manos abajo Dos pasitos al centro, y con el mundo para adentro Dame toda una vuelta, girando la cabeza Morgiendo la cintura, posnados con calzura Dame toda una vuelta, girando la cabeza Morgiendo la cintura, posnados con calzura Un pasito por aquí, un pasito por allá Quedando, quedando caderas, juntos vamos a bailar Así, con las manos a mitad, con las manos abajo Dos pasitos al centro, y con el mundo para adentro Con las manos arriba, con las manos abajo Dos pasitos al centro, y con el mundo para adentro Arriba, abajo, al centro, para adentro Arriba, abajo, al centro, para adentro Arriba, abajo al centro y 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 para adentro ¡Chey! ¡Yona! ¡Chey!